Ahora La Plata, médico platense, disertará la Expo Cannabis. El 5, 6 y 7 de diciembre se realizará en Uruguay el segundo encuentro de Cannabis y Cáñamo. El doctor Marcelo Morante estará presente en el evento por formar parte del equipo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP que realiza los primeros ensayos clínicos en la Argentina. Ahora Ensenada, inicio de la temporada de verano 2015-2016 en Punta Lara. En la tarde del martes 1 de diciembre quedó formalmente inaugurada la temporada de verano en las costas puntalarenses de Ensenada. El acto contó con la presencia de autoridades municipales, miembros de la policía local y las distintas fuerzas de seguridad de la ciudad. Ahora Berizo reabrirá el mercado de La Ribera. La Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berizo, junto a los productores locales, informan que el próximo 6 de diciembre volverá a abrir su puerta hacia el mercado que tiene su sede detrás de la pista de atelismo Olvi-Figueira. Seguimos en Casi Todo Verdad. Ahora los voy a dejar un ratito con Camilo que está con Matías Bongiovanni para hablar de la actualidad económica y cómo queda el panorama ante los próximos cambios de gestión. Camilo. Sí, gracias Rocío. Como bien lo decías, Matías Bongiovanni ya de lleno en el equipo de Casi Todo Verdad, incorporado como economista, como periodista en materia económica, pero ya como columnista en nuestro programa. ¿Qué tal, Matías? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, el próximo 10 de diciembre cambios en la estructura municipal, provincial, nacional. Si te parece, para empezar a hablar acerca de la ciudad de La Plata, hubo ya unos anuncios de parte del Intendente Garro de lo que va a ser en materia económica, ¿no? Vamos a vivir los platenses, ¿no? Quizás todos los cambios, como lo planteás vos, ¿no? A todos los niveles, bueno, vamos a ver entonces de qué manera va a funcionar. Julio Garro ha planteado, no tanto en materia económica, si ha hecho una conferencia de prensa que no ha sido menor, en la cual ha sido muy crítico con la gestión de Bruera, ¿sí? En ese momento habló de que le queda un pasivo de 500 millones. La proporción o la relación que él hacía es planteando lo que es el presupuesto total, ¿no? Tenemos unos 3.000 millones el presupuesto municipal. Bueno, es una preocupación que ha planteado entonces de esa manera el Intendente electo. No mucho más. Sí hay un nombre, ¿cierto? Guillermo Gali, que no se ha hecho formalmente, ¿sí? Extraoficialmente ya se sabe que sí va a ser el encargado de la Secretaría de Economía. Es un economista, justamente, que tiene trayectoria como asesor en la Cámara de Diputados en algún momento, casi 10 años estuvo ahí, en algún momento cercano a Francisco de Narváez. Desde hace un tiempo, un par de años, está en el Gabinete de Asesores de la Asesoría, justamente, de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, veremos cuál es la tarea entonces a llevar adelante, sobre todo porque, según lo ha planteado el propio Garro, hasta que no lleguemos hasta el 10 de diciembre, ha dicho, no sabemos bien cuáles son los números realmente. Sí dio esa cifra que, por parte de la oposición, tuvo cierto apoyo. Así que, bueno, veremos si realmente es el número y de qué manera podrá afrontar esta situación, ¿no? Bien, veremos qué sucede entonces. En la Provincia de Buenos Aires ya también está confirmado quién va a ser el Ministro de Economía, que va a reemplazar a Batakis. Él se llama Hernán Lacunza. Y ya se están haciendo especulaciones acerca de qué va a hacer cuando llegue a la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí es donde menos misterio hubo, ¿no? Desde el principio se habló que era un hombre muy cercano a Mario Eugenio Vidal. Actualmente está al frente del Banco Ciudad, es uno de los gerentes del Banco Ciudad. Tiene trayectoria también en el Banco Central. Estaba arredrado en la época en que él estaba como uno de los gerentes del Banco Central. Bueno, hoy cumple esas funciones en el Banco Ciudad. Ya despindose, obviamente, y sí aquí en la provincia. Ha hablado de no muchos temas, ¿sí? De uno central, ¿no? De lo que es el déficit. Plantea un déficit importante en la provincia de Buenos Aires. Igualmente dice que es manejable, dice que no hay grandes deudas pese a ese déficit operativo. Pero cuál es la cuestión, ¿no? Algo que ya lo hemos mencionado causa cierta preocupación en los gremios en particular, los trabajadores todos, obviamente, que es el tema sueldos y aguinaldos. Claro, sí, sí, sí. Es con lo que se encuentra, tal cual. A poco de asumir, bueno, hay que resolver esa situación, pagar el aguinaldo, ni más ni menos, que dice que la provincia no tiene esos fondos. Van a venir de Nación, supuestamente, ¿no? Ha dado a entender eso, ¿no? Que tendrán que venir de Nación. Ha hablado también con respecto a la relación a Nación, que hay que volver a discutir, algo que no es novedad en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo ha planteado, de rediscutir la coparticipación. Todo un desafío también, justamente, por no solo el hecho de que sean dos gobiernos del mismo signo, sino dos gobiernos que llegan nuevos, ¿no? Justamente el de Mauricio Macri y el de María Eugenio Vidal, al gobierno de la ciudad y la Nación, desde la oposición, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver de qué manera se articula esa relación, justamente. Bien, hoy en la mañana, bien temprano, veíamos las imágenes en el Jardín Botánico, en la ciudad de Buenos Aires, donde Mauricio Macri presentaba de lleno a todo su nuevo gabinete. Y ahí veíamos las caras nuevas, algunas no tan nuevas, pero se empiezan a tomar ya definiciones respecto de sus ministros y algunos que han empezado ya a ahondar en lo que van a hacer cuando asuman, ¿no? Bueno, uno de los que habló es Juan José Aranguren, lo veíamos hoy también en la foto, esa foto con tanto verde, que ratificó algo que había dicho en la campaña, que en algún momento lo dijo, después, bueno, se lo cayó un poco, bueno, ya ratificó que va a haber un reajuste, de esa manera lo ha planteado, en las tarifas. Se van a quitar subsidios, no a todos se habla de que, bueno, va a haber compensaciones, en realidad subsidios se van a mantener para algo así como 2 millones de consumidores. A tener en cuenta esas palabras, no habla de usuarios, habla de consumidores. Que representa también parte de lo que es este gabinete, ¿no? Que tiene muchos gerentes, muchos hombres muy relacionados con el sector privado y que, bueno, están justamente queriendo darle otro perfil, o así al menos se lo viene mencionando todo el tiempo a nivel nacional. Otro de los que también habló hace muy poquito fue Ricardo Barbour-Jayle, él es el ministro de Agricultura, recién electo, y dijo y planteó que va a empezar a tener charlas con la mesa de enlaces, ¿no? Esa es una de las cosas, mantener el diálogo, retomar el diálogo. Recordemos, fue parte de la mesa de enlace, actualmente era diputado, pero está relacionado, fue uno de los dirigentes centrales de la Confederación Rural Argentina, DECRA, que nuclea lo que son las sociedades rurales del interior del país, ¿sí? Bueno, relacionado obviamente no tanto con los sectores, no tanto con los productores como por ahí se plantea, sí se habla mucho de productores, pero no, está más relacionado con la parte patronal. Y el otro anuncio, que no es menor, que ha hecho y es ratificar también lo que se dijo en la campaña, son las retenciones, ¿sí? Bajar cinco puntos a la soja y el resto de las retenciones, quitarlas, economías regionales, otros, por ejemplo, el trigo, el maíz, así también como las restricciones a las exportaciones de carne. Bien. Todo eso, más el efecto de Aranguren, no han asumido aún, pero me parece que ya es lo que podemos empezar a evaluar de lo que está pasando, ¿no? De lo que empezamos a percibir en el bolsillo, ni más ni menos, yendo al supermercado y queriendo comprar algún tipo de producto, ha habido aumentos en lo que es la harina, ha habido aumentos en lo que son insumos para la construcción, bueno, grandes problemas que empiezan a transitarse y que ahí viene la discusión, ¿no? De quién es esta inflación, qué es lo que está sucediendo a partir de ahora. Porque dicen, bueno, no asumió, pero es cierto que todas estas son consecuencias de lo que se ha venido diciendo y prometiendo sin plantear hoy en día, cuando se necesitan mayores precisiones, no hay grandes precisiones de qué va a pasar con el CEPO. Si va a haber ese gradualismo, es toda una disputa interna también dentro del equipo económico, ¿no? ¿Será gradual? ¿Será una mega de evaluación? Bueno, me parece que ya empezó hoy día poco. Bien, en el medio estamos todos nosotros, veremos qué sucede, se ven las fiestas, fin de año, y estos anuncios, veremos qué pasa cuando asuman después de diciembre y se empiecen a materializar o no realmente. Matías, gracias por tu participación, te esperamos el mes con los que vienen. Nos vemos el miércoles entonces. Ahí está, Matías Bongiovanni, nuestro columnista en materia económica, Rocío, adelante en Casi Todas Verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros el lunes celebrábamos el encuentro del nieto número 119, es un hombre que vive en Las Rosas, en Tucumán, y que tiene la particularidad que su mamá está viva y se tuvo un encuentro con él en la tarde de ayer. Vamos a compartir ahora la palabra de Mario Bravo, el nieto 119, junto a Estela de Carlotto, que ofreció una conferencia de prensa para relatar cómo fue ese encuentro. Bueno, por supuesto, qué es lo que está sintiendo ahora Mario Bravo, una vez que conoció la verdad. Estas cosas no pasan por milagro, ni tampoco por soledad, ni por magia. Estas cosas pasan porque hay un pueblo, un pueblo argentino, que en paz, sin violencia, va abriendo caminos que asombran al mundo entero. Esta noticia de hoy está recorriendo el mundo. Se encontró otro nieto. Mario. Ves pasar de una película de tu vida en blanco y negro. Ves que el que le toca a esto es a vos. El que leés en los diarios, el que leés en internet, que siempre es a otro, es donde vos viste que encuentran a otro, a otro, a otro, y hoy te tocó a vos. Agradecer a todos ellos, a todos ellos, a todos los que componen Abuelas y Conadi. Todos son un engranaje en una gran fábrica que va despacito, despacito en el sentido común, como un reloj. Pero todo funciona y dan una contención impresionante que se puede. Emocionadísimo Mario Bravo, quien nació en cautiverio en Tucumán, fue arrebatado de los brazos de su mamá y ayer se logró este encuentro. El lunes pasado, hoy vamos a estar hablando acerca de un comunicado que sacaron diferentes organismos de derechos humanos sobre la preocupación que existe de qué va a pasar con el proceso de verdad, memoria y justicia después del 10 de diciembre. Consultamos a Julián Aksat, él es hijo de desaparecidos, integrante de la ocupación Hijos aquí en la ciudad de La Plata y también es director de acceso a la justicia de la Procuración General de la Nación. Y él nos comentaba estas cuestiones, esta preocupación que existe, realmente que está planteada y su visión respecto al futuro gobierno de Mauricio Máñez. Toda la sociedad argentina, ya no los organismos se hicieron propios, se apropiaron esa lucha y es el Estado, ya no a través de un gobierno, porque ya no es una política de un gobierno, sino que es el Estado en sus tres poderes, en su ejercicio republicano, el que defiende la memoria y la verdad de la justicia. Y sobre todo los juicios que son ejemplares, que ya llevan, digamos, procesamientos, sentencias, condenas. Y hoy podemos decir que no es la idea de un tribunal en La Plata juzgando a Checolás. No, hoy son todos los juicios en todas las provincias con más de 500 condenas, nada, y con montones de juicios por hacerse, ¿no? Creo que ningún juez tiene que tener miedo de condenar a un represorio, a un genocida, porque atrás hay toda una historia y esto quiero tener una continuidad. Venga el presidente que venga y del factor político que venga. Y creo que eso Macri, que es quien asume, creo que lo ha entendido, por eso ha dicho que va a respetar a la justicia, a la independencia de la justicia. Creo que no hay ninguna duda de lo irreversible del proceso de verdad, memoria y justicia. Me parece genial que se sigan encontrando a nietos y nada, me parece si en el nieto 119 y vamos por más, ¿no? La verdad que la historia, hoy escuchaba la conferencia de prensa de él, de nietos 119, contando lo que le pasó y que su madre está viva y el encuentro con su madre y demás. La verdad que me parece que cada historia de cada nieto es una historia increíble, es una historia para contar, son historias, nada, que en realidad son parte del pueblo argentino esas historias y dan cuenta que todavía en democracia quedan muchos nietos por recuperar, queda una deuda pendiente, por eso mal podemos cerrar esta parte de la historia y reconciliarla como piden algunos grupos de poder, sino que todavía tenemos mucho por descubrir y encontrar a los nietos que faltan, ¿no? Me parece que esa es la clave y los hijos creo que estamos también en esa búsqueda, ¿no? La palabra de Julián Aksat, director de acceso a la justicia de la Procuración General de la Nación, también integrante de la educación Hijos La Plata, él lo decía muy claramente y transmitía cierta tranquilidad, ¿no? Estas son conquistas que el mismo Estado las ha obtenido, ¿no? Que el mismo Estado se hizo cargo de esto, no tiene ningún signo partido ni ningún partido político por detrás de los procesos de memoria y verdad y justicia, sino que es parte de los 30.000 argentinos, los 30 millones de argentinos, 40 en realidad ahora, 40 millones de argentinos, y de alguna manera es así realmente. Sí, además todavía quedan muchísimos genocidas por condenar y más de 300 nietos por encontrar, así que vamos a seguir defendiendo las políticas de derechos humanos que hemos avanzado tanto en los últimos años. Esperemos que suceda realmente. Camilo, llegamos al final, no tenemos más tiempo. ¿Qué tenemos ahora? El clima, tenemos que saber del clima, hay que festejar con René el cumpleaños, así que a ver cuál es la temperatura con que cerramos este día miércoles, precioso está, 20 grados, uno me da del 76% para tomarse algo ahí. Bien, a ver qué va a pasar el día jueves, opa, medio nubladito, una mínima de 15 grados, una máxima de 27. Uy, el día viernes ya se pudrió, la lluvia mínima de 18 grados, máxima de 29, sí, haciendo calor, pero ¿por qué? Tenía que venir la lluvia. Pero aparte un fin de semana que es extra largo, uno de los últimos, me parece que vamos a tener por un tiempo largo, el último del año, así que a disfrutarlo, esperemos que salga el sol, que el sábado mejore. El último por cuatro años, esperemos que no, pero bueno, se viene el fin de semana largo, entonces, ese fue entonces el clima, lluvias para el sábado, me parece que también. Para el viernes, para el viernes, el sábado todavía no lo sabemos, se lo vamos a contar el próximo viernes, nos tenemos que ir el viernes a las 9 de la noche, los esperamos aquí. Nos vamos, chau, buena jornada. y ya me siento desterrado, nadie cree en mi opinión, nadie cree en mi opinión, y si solo es el aliento de mi alma, que alimenta mi calor. lo que falta es más tiempo, lo que falta es más tiempo, tanto tiempo y todo para vos, y si me encuentro hablando solo, no me importa, es mi obsesión, y si volando redescubro mis heridas, ya no me importa mi dolor. TANTO TIEMPO Y TODO PARA, SOFERENDA